Alumnos de cuarto grado prometen defenderla, respetarla y amarla estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y asumiendo en todos y cada uno de nuestros actos los valores a que los representan. Muchísimas gracias. CC por Antarctica Films Argentina